El ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, y el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, se sumaron a la austeridad republicana con la reducción del 25% de su salario. El día de ayer el Pleno de la SCJN acordó que el sueldo de los 11 ministros que integran el máximo tribunal de México perciban 201.911 pesos al mes y no los 269.215 que cobraban el año pasado. De acuerdo con Mural, los seis integrantes del CJF y los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF cobrarán al año aproximadamente 3,2 millones de pesos, mientras que antes de la reducción del 25% percibían 4,3 millones. Sin embargo, los más de 1.500 jueces de distrito y magistrados de circuito, quienes llevan 60 días exigiendo que no les bajen el sueldo, seguirán ganando al año entre 2,2 y 2,5 millones de pesos, según el acuerdo del Pleno del CJF. La Cámara de Diputados no intervino en el sueldo de los juzgadores del Presupuesto de Egresos 2019 porque la Constitución prohíbe reducirlos, por lo que el día de ayer el TEPJF aprobó que el salario de los 18 magistrados de la Sala Regional no tengan ninguna reducción. De acuerdo con Reforma, no queda claro qué sucederá con los seis consejeros del CJF debido a que cinco de ellos concluyen su gestión entre febrero y noviembre de 2019, mientras que en el presupuesto está considerado que los magistrados y consejeros perciban hasta 1,6 millones al año. La Corte dejó claro que ningún poder puede imponerle al judicial que disminuya su salario, por lo que probablemente los nuevos consejeros ganen lo mismo que los anteriores, sin embargo, los más afectados serán los administrativos. Al menos 310 servidores públicos de alto nivel trabajan en el Consejo de la Judicatura Federal, los cuales cobraban más de 1,6 millones de pesos al año, por lo que desde ahora podrían percibir hasta 50% más debido a que lo permite la Constitución en los casos de puestos técnicos especializados. Con información de Reforma, Mural y el Heraldo de México Foto, tomada de la página del TPJF anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.